Hola chicos, ¿cómo están hoy? Hoy el tema es, write about it. Lesson objectives, to focus on using imperatives, to plan and write instructions for a team game. Bien chicos, como acaban de escuchar el día de hoy, nos concentraremos en el uso de los imperativos. Así como planearemos y escribiremos las instrucciones para un juego en equipo. Por lo cual utilizarás tu language book page 98. Write about it. Exercise A. Read the team game instructions. Circle the imperative verbs. Ejercicio A. Lee las siguientes instrucciones para el juego en equipo. Después, circula los verbos en imperativo. Recuerda que los verbos en imperativo expresan órdenes. Te voy a leer las instrucciones del juego. So, my favorite team game. My favorite team game is called team catch. This is how you play it. Run quickly. Catch a player. Hold hands and make a team. Don't stop. Catch more players. Do you have the biggest team? You win. I like this game because I can run quickly and I like to work together with my team. A continuación, he circulado los verbos en imperativo. Si te faltó alguno, círculalo. Los verbos son run, catch, hold, make, don't stop, catch. Ya que ellos expresan órdenes. Exercise B. Write the imperative sentences. Observa cómo quedan las siguientes oraciones en forma imperativa. Recuerda que el modo imperativo nos ayuda a dar órdenes. Quedan de la siguiente forma. Number 1. Sing a song. Number 2. Don't watch TV. Number 3. Help your friend. Number 4. Don't drop the ball. Number 5. Bounce the ball. And number 6. Don't move. Letter C. Plan. Think about a team game. Choose and write. Bien, chicos, ahora vamos a comenzar a planear. Piensa acerca del juego en equipo del que te gustaría hablar. Después, escribe. Game. Treasure hunt or soccer. En este caso, yo elegí soccer. Actions. Run, kick, and pass. And then, why I like it. Because I like to kick the ball. Bien, chicos, en el primer cuadro, tendrán que seleccionar cuál de los dos juegos quieren utilizar para su presentación. Después, deberán elegir las acciones que se llevan a cabo en ese juego. Y escribir una. Why I like it. Después, escribir por qué les gusta ese juego. Observa mi ejemplo. Ahora tendrás que hacer lo mismo en tu libro. Exercise D. Write your team game instructions. Bien, chicos, ahora en el ejercicio D, deberán escribir las instrucciones para jugar su juego en equipo favorito. Apóyate de los recuadros del ejercicio C. Observa cómo quedó mi ejemplo. A continuación, te dejo los audios para trabajar. La actividad de listening del día 21 de mayo. Mom, my school's starting a fun new singing club. They practice every week. Then, every month, they visit older people in our community and sing for them. Really? Yes. Can I join? They practice after school every Thursday. Yes, you can. Great! Everyone takes turns singing the solos. I don't know if I can sing on my own, though. I think you can. I like hearing you sing. Thanks, Mom. Is it only for children? No. Some of the teachers and parents sing, too. Wait! Mom, you can join! Then, we can help each other practice. What a great idea! A期待! Gracias por ver el video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda realizar las actividades que están marcadas en la planeación del día 21 de mayo. Recuerda leer el último cartel con ayuda de tus papás Nos vemos la siguiente ocasión Que tengas un lindo día